¡Rocina! 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 ¡Vengan los aplausos! ¡Vengan los aplausos! ¿Qué tal Rosita? ¡Riamita! ¡Buenas noches! Buenas noches Pelichine, Ronald Marín, Catiz, Seboria, con cariño. Buenas noches. Acá de ustedes familia linda. Aquí estamos con mucho amor y cariño llegando para poder saludar y desearles feliz aniversario al conjunto más grande como es Aurelia. Maestros, muy buenas noches. Nuestros maestros que siempre acompañándonos con ese cariño. Y aquí están Rosita de Guaribamba y Diana Ureca, con cariño para todos ustedes. Madre e hija para cantarles. Y que más. Toma un poquito más, Rosita. ¿Están Rosita? Vamos a ver si. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 El pecho de mi vida es tu hermosa Y a ser más como precisa Para que siempre te querí Y a ser feo acompañada De mi país y sufrir mi amor ¡Ay sí! ¡Sala! ¡Aquí no me chen la iglesia! ¡Ay, no me chen la iglesia! ¡Ay, no me chen la iglesia! ¡Ay, no me chen la iglesia! ¡Suscríbete al canal! 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 Una nama para que la se esconde, una nama para que la su amor Hazme la verdad, me da la bestia, me sigue cansando Y la santa, me llega ahí, me llega ahí Ahora, me toca tomar ya, nada más No, soy borracha, no me voy, si no me voy ¡Aquí está contigo la relación, aquí está en el corazón, 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 aquí está en el corazón. ¡Aquí está contigo la relación, aquí está en el corazón, aquí está en el corazón, aquí está en el corazón, aquí está en el corazón. ¡Aquí está contigo la relación, aquí está en el corazón, 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 aquí está en el corazón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.